¿Totar se puede contabilizar si se ha defendido? Es muy difícil, porque el decir números se pueden decir lo que se quieran. Yo he escuchado 6 millones de personas en Málaga. Tu coche se merece estar en las mejores manos. ¿Y tú, qué te mereces? Disfrutar. Despreocuparte de colas y desplazamientos, con toda la comodidad y calidad, de un servicio exclusivo a domicilio. Te mereces un servicio 5 estrellas. Te mereces ECOWAS. He escuchado, bueno, aquí en la cuarta parte, como somos la cuarta parte de Málaga, pues en la cuarta parte no somos mucho menos que Málaga. En ese aspecto somos 20 veces más pequeños que Málaga. Pero bueno, yo me quedo con el ambiente del ferial el sábado por la noche a las 1 y media, a las 2 de la mañana. Estaba a reventar, bajando por las 3 calles. Estamos hablando de un ferial que tiene calles de anchura de 16 metros a la central y calles de 8 metros a las laterales. Estaban totalmente llenas de gente, las atracciones llenas, estaban también las casetas con bastante ambiente. Entonces, yo ya digo, decir una cifra, hombre, creo que se ha mantenido el nivel de asistencia de años anteriores, aun a pesar de la situación económica de este año. Hablo de viernes, sábado y domingo, ¿eh? Ha sido menor, evidentemente, el martes no puede compararse, porque es que no hubo nada aquí en Antequera, al mercedero de bajón el perial, y miércoles y jueves se ha sido más flojo que en el año anterior. ¿Y el tema también de las metas? ¿Lo tenéis calculado en cuanto a ese sentido? No, yo no lo he calculado. Es decir, lo que sí es cierto es que me comentaban, había algún casetero que comentaba que cuando una familia tiene 300 euros para gastarse, lo que hace es, si la feria dura cinco días, lo estila durante los cinco días, y si la feria dura dos, al final se los gasta, porque es un dinero que tiene previsto para ese tipo de cosas. Entonces, que al final, bueno, pues que habían salvado la feria. También es verdad que muchos de ellos no iban este año con la idea de sacar unos pingües beneficios, sino con la idea de un poco mantener, porque la feria la mantienen las casetas, la mantienen las atracciones, la mantienen, lógicamente, las actividades que hay, porque si no tuviéramos esa infraestructura, pues la gente no bajaría la feria. Entonces, no tenemos una constancia de la disminución en venta. Yo me imagino que hoy, pues la concejala de festejo y la concejala de turismo se reunirán con las distintas asociaciones, los distintos colectivos, para ir viendo cómo le ha ido ya a nivel económico. Hay que tener en cuenta que terminamos hace un rato, que a las tres de la mañana todavía estaban por allí danzando en el ferial, por lo menos yo estaba cerrando el ferial a esa hora, y, bueno, todavía había ambiente, vamos, ambiente mucho más reducido, muy pequeño, pero bueno, que todavía había posibilidades de venta, con lo cual el balance lo haremos un poquito más tarde a nivel económico. ¿Usted tiene que volver a ver si ha borrado la entrada en algunas casetas que tendrían en medio de la noche? Hombre, eso ha sido una medida un poco para reducir, digamos, la entrada de público sin consumir, ¿no? Que es lo que muchas veces se produce en la feria y, bueno, pues es una medida que han tomado los caseteros, tienen libertad para hacerlo y no podríamos nosotros prohibírselo. Por lo que tengo entendido, se cobraba a partir de las dos de la mañana, es decir, hasta las dos de la mañana la entrada era libre, con la idea de que era lo que combatía de alguna forma el botellón, tú entraba, te comprabas tu copa y podías seguir allí. A partir de las dos de la mañana, para evitar esa bebida anterior y después de que se llegara y no se consumiera, han hecho lo de la entrada. Al final, está claro que han tenido que controlar la entrada de las casetas, ha habido colas para entrar los tres últimos días, colas importantes, porque al reducirse el número de casetas de juventud que se ofertaban, pues todo el público se concentra en las mismas. Entonces, claro, de tener cinco o seis casetas que hemos tenido en el año anterior, de tener solamente tres, pues ha hecho que las tres hayan salido económicamente mejor. Porque digamos que ese tipo de cosas suele ocurrir, ¿no? Yo no soy partidario de ese tipo de cobro, sobre todo en una feria como la de Antequera, que es una feria abierta, no es feria con casetas privadas, sino que todas las casetas son abiertas a todo el mundo. Pero bueno, cada uno puede hacer con ese control de acceso lo que quiera. Es verdad que aunque pongan muchas veces los plenos de condiciones que las casetas son sin ánimo de lucro, sabemos que todas, una para recabar fondos para temas de cofradía o para temas de asociaciones y colectivos particulares, y otras porque lo que vienen es básicamente hacer un negocio en esta feria, como son fundamentalmente las casetas de juventud.